Pensar es la facultad de formar, comparar, combinar y estudiar las ideas de la mente. Por otro lado, es la respuesta de la memoria y de la asociación de ideas. También el pensamiento es una consecución y un reflejo del pasado. Pero lo más importante, en el pensamiento se generan ondas, frecuencias generadas por nosotros mismos y dependiendo de la magnitud de estas, repercuten en nuestras acciones para bien o para mal. Y este martes se encuentra cargado del universo enorme, inmenso que es la mente y uno de ellos es nuestro pensamiento. Adriana García, como siempre, te envía bendiciones y que la luz de tus pensamientos ilumine tu camino porque todos los días, sin duda alguna, todos enfrentamos batallas heroicas y es a través de nuestros pensamientos positivos que logramos salir con saldo favorable de ellas. Agradezco y felicito y doy, mando bendiciones a Sony Barrios y a Zona 93 Prescolar Sector 7. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y como marca cada martes, saludo a Radio Vital por permitir este espacio y hoy a Jonathan por estar atento en los controles y en los teléfonos por si te quieres contactar con nosotros al 3813-1355 para que le preguntes al maravilloso especialista que te traigo hoy que te va a dejar de verdad hipnotizado con sus ideas y consejos todo lo importante que debes de saber acerca de nuestros pensamientos continuando con el área de la mente, el órgano muy importante de los tres de nuestro cuerpo. También a mi equipo de Aula A Producciones. ¡Bob! ¡Ya te extrañaba mi vida, hermoso! Ya te soltaron, ya te dejaron venir conmigo. De cariño, Bob, Andrew, a gusto, como siempre, mi coach. Y Yair, corazón, gracias por estar aquí. Y quiero por primera vez, no porque no lo hiciera o sintiera antes, quiero agradecer no solo al equipo que me acompaña todos los martes físicamente hablando, sino a todos mis colaboradores de mis empresas, todas. Ustedes saben a quiénes me refiero, que gracias a ustedes me permiten hacer mis proyectos como este, si las almohadas hablarán, un programa de responsabilidad social y para el crecimiento de la parte humana del ser. Muchas gracias a todos mis colaboradores. Y bueno, ya quiero empezar con el tema, pero desde 2012, todos los 13 de febrero, la UNESCO declaró justo este día el Día Mundial de la Radio. Así es que felicitaciones a Radio Vital y a todas las estaciones de radio y sus colaboradores por mantener este medio de comunicación, mi gente, que es muy importante. Y bueno, mi invitado especial, déjenme decirles un poquito de él, ahorita él se presenta, pero lo invité porque yo creo que no he encontrado otro ser más especial que él en las cuestiones de la mente. De hecho, yo he estado, o me he puesto en sus manos, por decirlo de alguna manera, metafóricamente, porque realmente él ha estado dentro de mi mente, o no sé si me ha llevado a su mente. Ahorita nos explicará cómo es esto. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gusto, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, por darte tu tiempo. Porque siempre eres una persona muy aclamada y muy ocupada. Gracias, un gusto, como siempre. Pues Nico, como viste en la introducción, tenemos desde 2024, cada martes, hablando de la mente. La mente, como lo comenté, es un órgano muy importante que nos hace tomar decisiones, que nos hace actuar en conjunto con el espíritu, obviamente, y con nuestro cuerpo. Si todo está en armonía, pues la mente dirige nuestras acciones y, sobre todo, hoy estamos enfocándonos a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos nos pueden favorecer o traicionar. ¿Qué le puedes decir al público? La mente, como bien dices, es maravillosa. Y así como cuando apunta para un lado es una maravilla, cuando el otro apunta para el otro, es lo más fuerte, letal y nefasto que puede haber. Tú puedes estar en un momento muy triste por una situación, muy preocupado por una situación. Y si en otro momento, en un momento más te pones a pensar cómo vas a salir de eso y que tienes esta opción, bueno, esta opción puede cambiar total y completamente tu estado de ánimo en cuestión de uno o dos minutos. Entonces, puedes mantenerte constantemente en un estado triste, depresivo, porque obviamente que lo sigues alimentando, y por qué me pasó, y por qué me sucede, y no puedo. Y ver todo lo negativo. Fataliza. Sí, totalmente. Y te vas a mantener en ese estado y obviamente que se va a reflejar, como tú bien dijiste, en todo tu cuerpo. Automáticamente tu cuerpo empieza a reaccionar, empieza a tener imperfecciones en cuanto a que no empieza a funcionar bien y puedes tener cualquier tipo de padecimientos partiendo de ese estado de ánimo que partió de que tu mente se concentró específicamente en lo negativo. Gracias. O en lo triste, o en lo difícil que estás viviendo en ese momento. Esto no quiere decir que si estás viviendo algo de esas características, pues simplemente decir, ah, voy a pensar bonito y se me va a quitar. Pero si tú diriges tu mente a, por ejemplo, soluciones o alternativas que tienes para afrontar la situación, entonces dejas de estar en la parte de que de aquí no se puede salir y me voy a hundir más, a la parte de a lo mejor con esto puedo subir un poquito más. Y ese poquito que hagas ya está tu mente automáticamente en otro nivel y automáticamente sientes la diferencia. Entonces, sí tenemos ese control. Mucha gente piensa que no. De hecho, por eso muchas personas viven mucho tiempo con depresión o con dependencia o con cualquier estado negativo que parte de estas situaciones mentales. Parte porque todo el tiempo está en la misma, en la misma, en la misma, en la misma. Y esto, siempre le digo a la gente, no es como decirle, ay, piensa bonito y ya todo se va a poner bien. Eso no es así. Hay una realidad que vivimos cada uno, cada una de las personas que, como hay un dicho por ahí que dice, cada una de las personas que te topes en tu día está viviendo una batalla. Claro. A veces va ganando en unas partes esa batalla y en otras está perdiendo y en otras tiene a alguien muy querido que está muy mal y en otras tiene una situación sentimental a lo mejor excelente, pero a lo mejor otra la tiene pésima, pero tiene que salir a desenvolverse, ¿no? Entonces, es parte de nuestro día a día el saber que si tú manejas eso un poquito mejor, ¿no? Un poco mejor. Y esto sin meternos en programaciones, en hipnosis que debió de trabajo o programación en la historia. No, no, simplemente una persona normal que no conozca de esto puede enfocar su mente un poquito más en eso. Porque es muy difícil decirle a una persona, bueno, es fácil, mejor dicho, decirle a una persona, no, piensa positivo y la persona dice, ¿de dónde me agarro para pensar? Es que hay que estar en sus zapatos para poder hacerlo. Cada uno tenemos batallas diferentes en la que a veces nos están pegando una santa vapuleada y no vemos por dónde, no estamos, creo así que como un boxeador, así que nada más le están pegue y pegue y pegue y ni siquiera puede tirar uno para defenderse. Pero tenemos esa opción, siempre hay esa opción. Entonces, siempre le digo a las personas, date la pequeñísima y no quiere decir, ah, voy a pensar en todo lo bueno porque no vas a poder salirte de ahí. Pero si tú haces pequeños, pequeñas observaciones o cambios, digamos, de foco, hacia donde puedes lograr salir de eso, entonces, ligeramente, pero vas a empezar a ver que, ah, o sea, puedo manejar un poco mejor esto y obviamente que eso hace que tu mente esté más clara porque cuando estamos tan saturados de cosas, la mente no tiene claridad para tomar decisiones y para salir de eso. Entonces, si tú te mantienes saturado, 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 aunque tú, aunque esté a la, por eso mucha gente a veces cuando está alguien muy mal dice, pues es muy fácil, haz esto, porque esa persona no está saturada de todas esas cosas negativas. El que está a un lado, pues, dice, bueno, pues, ¿qué puede ser esto? Y a lo mejor dices, oye, sí es cierto y no lo había pensado. Y también tiene otro carácter, otras herramientas. Otras creencias que es muy importante. Creencias y demás que le ayudan a salir o ver las cosas de otra manera. Nico, me gustaría invitarte para, hemos llevado la dinámica de seguir la secuencia de la niñez hacia la, hacia la, este, adultez o adultos mayores. Este, nos están mandando a corte, no lo sé, sí, nos están mandando a corte, una disculpa. Hoy te regresamos, no te desconectes de si las almohadas hablaran.